Aquí está donde se atascó el jeep, ahí se mira la que agarró la orillita y se fue, por eso no salía, vamos a mostrarles la casa esa que estábamos haciendo el día que se atascó el jeep, voy a caminarla muy rápido un poquito nomás para mostrarles como va quedando, todavía no está al 100% pero ya casi está terminado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Estoy esperando por la internet, chicos. ¡Oh, bien! Muy bien. Nice to meet you. Nice house. Sí, es muy bien. He quedado por un poco. Wex, las camas del proyecto. Y luego, esto se va a volver al 25초 de septiembre. Así que teníamos la primera vez, vamos. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!